No puedo creer que me haya pasado. Hola soy Emily y les voy a contar lo que me pasó cuando jugué plantas contra zombies con un código que puse por equivocación. Todo empezó en mi escuela, era la mejor estudiante del salón y la más amigable, pero también a mí me gustan mucho los videojuegos como Call of Duty, God of War, Minecraft y de todo, pero un amigo me contó sobre un juego llamado plantas contra zombies. Nunca sabía sobre ese juego, mi amigo me lo recomendó y la hora de salida fui a mi casa, hice mis tareas, me hice algo de comer y los deberes, recordé lo que me dijo mi amigo sobre el tal plantas contra zombies, decidí ir a mi ordenador y descargué el juego. Antes no sabía cómo se jugaba pero desde un inicio lo entendía y jugué durante dos semanas, había completado el modo historia, los minijuegos, las supervivencias y los puzzles, pero un día mi hermanito había borrado mi perfil de plantas contra zombies, me enojé con él pero tome calma y decidí crear uno nuevo. No sabía ni, ninguna me usó un combinación de letras y números y me salió hoy como, un ser de B. Algo raro pasó, la pantalla se volvió negra y me apareció un aviso de un tal modo de desarrollador, para cambiar el plantas contra zombies no tenía opción y dije sí, pero ese fue mi error. El inicio del juego se vería algo aterrador y rojo, también me di cuenta y es que del lugar que aparecía el nickname que puse aparece como desarrollador, otra cosa es que todo está completo como los minijuegos puzzles y las supervivencias, me di cuenta que la regadera del jardín, sendes y ayuda lo toco pero la pantalla se puso en negro por 5 segundos y me volvió al juego, fui a la tienda de Dave y estaba buceada y la música como del menú estaba al revés. Salí de la tienda y fui al almanaque para ver las plantas y los zombies pero, Dios que es ese, ese es esto. vi la sección de plantas y todas que están tristes, otras enojada y otros que no tuvieron cambios pero los zombies tenía sangre en la cara y no tenían ojos, pero me llevé un susto cuando inicié el modo aventura del juego. El jardín estaba rojizo y seleccioné las plantas para comenzar a eliminar a esos zombies, pero el texto cuando inicias el juego cambió y decía, prepárate para morir del lugar de, listo, preparado, planta. los zombies están llegando. Comencé a jugar con normalidad y apareció el primer zombie semilanza a guisantes, cuando le atacaba el piso ante el zombie, soltaba un poco de sangre en el pez. Tonto cuentos murió, soltó un chorro de sangre. Tonto cuentos murió, soltó un chorro de sangre en el piso. Cuando mataron a todos los zombies recogí la bolsa de dinero, pero la pantalla se puso negro y escuché los mordiscos de los zombies. Se comieron todas mis plantas y perdí el nivel. El juego se trabó y esperaba la pantalla azul del Windows. Cuando apareció pensé que se apagara hasta que... El sonido empezó a empeorar y apareció un zombie con una sonrisa muy aterradora. Estaba llorando de miedo ya que no sabía que ocurrió el juego. Se puso en negro y aún se escuchaba el sonido ya... Pague mi ordenador de golpe. Le conté a mi amigo Ángel y le pasó lo mismo, pero con la canción de los créditos. Cuando termine el modo aventura por quinta vez, me apareció la canción de los créditos, pero apareció una girasol sin cara y sin las bocinas y el escenario cuando canta. Lo único que se escuchaba era un sonido de suspenso. Cuando llegó la parte de los zombies que cantaban decía como... El teatro para. Y la otra parte que decía... Ne te sientas a salvo. El teatro para es bocasa terminaría la canción. El teatro para. ¿Cuándo llegó el final? La girasol comenzó a hacer sonidos extraños y se ponía de color blanco y negro. Apague mi laptop de golpe y no podía dormir gracias a los créditos. Ahora mi amiga Emily y yo tenemos un trauma del juego plantas contra zombies o tal vez conocido como Userdb.